¿Te acordás que ayer contábamos que Elisa Carrió pasó por Santa Fe y otra vez prendió el ventilador? Estuvo reunida con Barleta, con Pablo Hapkin, que va a ser candidato a diputado nacional por la coalición psíquica y también con Corral, que fue el intendente electo de la ciudad de Santa Fe. Estuvieron reuniditos en un café, en un barcito de la capital, tomándose un desayuno. ¿Es un barcito? ¿Es decir un barzucho? No, no, un barcito característico del centro de la capital. Era todo bueno. Parecía algo distendido, pero llegaron los medios y empezó a hablar. Empezó a hablar, se empezó a reír como la estamos escuchando y ofreció declaraciones poco felices en relación a cómo vivió ella las elecciones del domingo. La escuchamos a Elisa Carrió. Yo creo que lo mejor que podemos decir es que fue muy divertido. Yo lo vi desde corrientes y lo disfruté. Creo que felicito a Don Fati por haber ganado a la gobernación, pero también me alegro mucho del semejante susto que se pegaron, porque eso baja los decibeles y los niveles de soberbia, al creer que el Frente Progresista solo es del socialismo y no del radicalismo y de la coalición cívica, y porque hubo una gran impugnación del campo a quienes traicionaron al campo en el Congreso de la Nación, como es el socialismo. Impidieron que saquemos las normas de apertura de las exportaciones y baja de las retenciones cuando en la campaña del 2009 habían dicho lo mismo. Felicito a Miguel del Cel, estoy sumamente celosa porque Solari le hizo el single. Ustedes saben que yo soy presidenta del club de fans de Solari, que es de Reconquista y que va todos mis cumpleaños, así que he decidido renunciar a ser presidenta del club de fans y paso a presidir el presidente del club de fans de Cristiano. Pero en serio, me parece que fue el voto de impugnación. Ustedes saben que Santa Fe, si los periodistas analizan, cada cuatro años tiene voto de impugnación. Siempre. Y este fue el instrumento que toma, siempre hubo voto de impugnación. Nosotros en su momento también fuimos un voto de impugnación, en el 2001. Y anteriormente también. Yo lo que veo es que Santa Fe cada tanto le reclama a su clase política, y le reclama a través de candidaturas de izquierda, de derecha, no importa. Pero siempre encuentra una representación. Yo se los decía a Pablo y a ellos el año pasado, cuando veía tanta abdicación de dirigentes de Santa Fe, ¿se acuerdan cuando se fue de la torre, no? Que se corrió Reutemann, que el socialismo era totalmente ambiguo y no sostenía el campo y actitudes. Entonces yo dije, miren, y más el chacarero, porque el chacarero es binario, ¿eh? Todo el mundo creía que no se registraba la traición al campo, y se registra perfecto. El chacarero registra pocas cosas, pero la traición la registra claramente. Borilón. Ahí pasaba Elisa Carrió. Bueno, los referentes a nivel nacional que llegaron, tanto el día domingo como los días posteriores, restaron mucho más de lo que sumaron. Me refiero a Alfonsín y a Carrió. Y veíamos recién la cara de Javkin y otros integrantes del Frente Progresista, un tanto incómodos con las declaraciones, porque claro, ella viene, habla y se va, pero después todos quedan acá en la provincia trabajando. Y la declaración de que me gustó, la pasé bien, me parece que vaya al cine para eso. Pero las elecciones se viven de otra manera. Que vas a ver algún estreno cómico. Claro, tal cual. Bueno, hoy hablando de mujeres en la política, se van a reunir María Eugenia Bielsa y Cristina Fernández en Olivo. Mirá vos. Van a hablar de distintos temas, van a hablar, en realidad, desde la nación, quieren saber cómo va a encarar María Eugenia su lugar protagónico que va a tener en la legislatura. Ella habló de que se va a trabajar a través del diálogo, el consenso y el buen vivir entre el poder ejecutivo y legislativo. La verdad que esa noticia viene bien. En un momento, a veces, de bastante discusión o de bastante confrontación, es bueno que María Eugenia Bielsa tome esa postura y puedan convivir bien en la provincia. Dos poderes que van a estar un poquito enfrentados. Pero bueno, hoy es la reunión clave en Olivos. Después, mañana, vamos a estar contando qué se habló en ese encuentro entre esta señora que están viendo y la presidenta y candidata a la reelección, Cristina Javier. ¡Vamos, menes! ¡Vamos, que tal vez tenemos que ganar! ¿Esa es Carrió? No, no, no creo. Aunque, a lo mejor, un día le dice. Puede ser, como dice Javi, puede ser.